¡Suscríbete! 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 Especiales, este Pato de Jalisco Vamos a ver mucho ojo Corta, vamos a ver El Pato, el Pato Bien sentado, bien sentado Mira nada más, este tamaño Año, 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 año Pato, bien sentado Este Pato de Jalisco Es el poder especial Regresa con el Pato de Jalisco Y este cruz del mercado Mira nada más, el producto Lo bonito Vamos a ver un aplauso Señoras y señores Un plato especial de Regresa con el Pato Ahí tenemos el Pato Ahí lo tenemos Este hombre, este hombre que anda bien sentado Este hombre, vamos a ver un aplauso Un aplauso Aquí anda sobre el río Ahí tenemos al Pato Vamos a ver una monta Es el soldado Chacarrito Con la piso Y el líder del campeón Y el culpado del sector Soldado imperial Y el maestro es el libre Listo, listo, listo Lo suelo se suele Contra parado Tareno imperial Soldado imperial En los saquitos de Oaxaca Con el señor que sigue Este duelo no puede la poder Señoras y señores ¡Canta! ¡Canta! ¡Hala que no puede! 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 Gracias. 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 Gracias.